La serie de precios de Gamesa ofrece unas excelentes perspectivas técnicas y es que se encuentra cotizando las inmediaciones de los máximos de los últimos años. El valor lleva consolidando niveles varias semanas justo por debajo de la resistencia de los 9,92 euros. El volumen que viene negociando es bajo, lo que es normal en estos movimientos laterales. Esperaremos para las próximas sesiones a una señal de fortaleza con aumento del volumen que le permita superar la resistencia de los 9,92 euros. Esto nos haría posicionar los largos en el valor con un objetivo de subida que bien podríamos situar en los 10,45 euros. Los niveles de acumulación son impecables, lo que refuerza el movimiento alcista actual. No obstante y como siempre, deberíamos situar un stop loss en los 9,11 euros, aunque no apreciaríamos una complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga por encima de los 8,50, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.